¿Qué decía ahí? ¿Qué decía ahí? Ustedes la están acusando, ¿es verdad? ¿Eh? Lo bueno que hacía, caray, ¿no? Dicho eso, ustedes no van a dejar en la tienda allá. ¿Es verdad lo que dicen? Que la están acusando de robar una licuadora. ¿Qué ustedes tienen que decir? ¿Es verdad que usted roba una licuadora? Yo no sé. ¿Cómo así? Tiene que buscar la licuadora ahora. ¿Ahora ahí están ustedes? Obligado. ¿Es que yo no hay más capaz de ir ahí ya? Oye, usted está huilando de mí, vete. La licuadora es que la huile. No, ya no las tiene. Ya la encondieron para la tienda, para allá. ¿Llévese? No, yo no sé. ¿Cómo anda la agua y llévese? ¿Llévese? ¿En la pata? ¿En la pata? ¿En la pata? Ahí está. Aquí no está. Llévese, ahí está. ¡En la pata de policía! Vamos, vamos, vamos. ¿Cómo ellos entraron ahí? Ellas entraron hoy, mire. Ella dice, ¿y cuándo es? Ella tengo la funda, pero yo no sabía qué cosa que entra con la funda. Cualquier gente puede entrar o venir a comprar. Mire, yo no sabía qué cosa que aquí también. Yo no sabía. ¿Y qué ellos hicieron con la funda? ¿Qué hicieron con la funda ellos? Ella. Mire, hasta yo no sabía si ellas dejaron la funda aquí. ¿Dejaron la funda ahí? Yo no hablo de la funda ahí. ¿Dónde la dejaron? ¿Dónde la dejaron? Ahí, mire. ¿Debajo la mesa o dónde? Ajá, mire ahí, mire. Mire aquí. Mire, sí, ella sabe también. Ladrón. Malo. Aquí está la mercancía que supuestamente se robaron en varios negocios de Tenares. Unos nacionales haitianos. Tú ves, tú ves. Y vinieron y lo escondieron a esta tienda de pacas. Es decir que ellos vinieron aquí y preguntaron por la ropa tuya. Ajá. Ella entró porque yo sabía que hay gente que vino a comprar flotas, porque yo no sabía nada. Después, después él vino a llamar a ella, yo dice, mire, dame, dame cosa. Yo no sabía, no, porque ella vino a comprar aquí. Esta es la mercancía que fueron y vinieron y buscaron. Ya va a ser recorrida la policía nacional que están detenidos. Y ya se lo llevan. Ahí como ustedes pueden ver, hay varias latas de leche. Hay algunas fundas de leche. Y hay una licuadora que supuestamente fue robada en el abejero. Así que ya ahí tienen todos los pormenores. Están detenidos los haitianos. Y ya está llamando. Yo ya viví para allá.